Vamos a jugar a que nos entendemos, a que por hoy, tú hablas mi idioma o yo hablo el tuyo y logramos ver más allá de la primer capa de palabras en la que usualmente nos comunicamos. Vamos a jugar a que cuando nos tocamos salen chispas como en las películas y que al besarnos, se pueden escuchar los ecos de todos los besos a través de la historia. Vamos a jugar a que nos vemos a detalle y con detenimiento, como si grabáramos lo que hoy son nuestros rostros para evocarlos cuando estemos lejos y no se nos vaya a olvidar ese lunar en mi mejilla izquierda o el tuyo en la derecha. Vamos a jugar hasta que un día nos demos cuenta de que ya no es un juego y de que nos sonreímos sin razón aparente, como si al compartir cinco años de vida no fueran una razón suficiente para hacerlo. Y ahí, ese día, nos daremos cuenta de que nos entendemos, sin palabra alguna o con todas las del universo, algunas tuyas, otras cuantas minas, pero al final, al final nuestras. Gracias. 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 Gracias.